Cuando a Pedro Nel Gómez le encargan los murales para el Palacio Municipal, también en los años 30, él empieza a pensar en la destinación de cada uno de esos espacios y qué tema pintar ahí. Les voy a mencionar sólo uno que es muy significativo y es que en el lugar donde uno entraba a pagar los impuestos, los servicios públicos, porque todo se pagaba en un mismo sitio. Entonces, donde uno iba a pagar, donde eran los recaudos de la alcaldía, del municipio, Pedro Nel Gómez pinta en el muro del fondo una obra que se llama La Mesa Vacía del Niño Hambriento. Entonces era expresar ese contrasentido que ha existido siempre entre la gran economía y las falencias y la desprotección y el abandono en que siempre está el pueblo. Entonces, ahí encontramos nosotros ya una intencionalidad muy clara en la obra de Pedro Nel Gómez. ¿Y le pusieron problema o no? Le pusieron más problema por los desnudos que pintó en el despacho del alcalde, en una obra que se llama Las Fuerzas Migratorias, donde pinta a dos o tres mujeres desnudas, pero más exaltando esos valores del cuerpo humano o la fatiga de la mujer trabajadora del campo. Entonces, el alcalde de ese momento, que era un señor que se llamaba...